Solo quiero contigo, yeah Te haría la vida entera por volverte a ver Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos vamos a un break de las cosas que son más importantes Para todo no es pasarla bien solo tú y yo Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos vamos a un break de las cosas que son más importantes Para todo no es pasarla bien solo tú y yo Yeah, yeah, yeah ¿Qué te quieres? Es el flow con un plazo ¿Qué te quieres? Es el flow con un plazo Y te quiero pa' mí Es el flow con un plazo ¿Qué te quieres? Es el flow con un plazo Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más de La Tarde en Directo Yo soy Paco Bernal Y son ahora mismo las 8 en punto de la tarde de este 6 de octubre del año 2024 ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis pasado una semana estupendísima Que hayáis y que os haya dado tiempo a tranquilizaros y a digerir las noticias Que hubo el domingo pasado, la última vez Porque el domingo pasado hablamos mucho y mucho de las elecciones austriacas De las elecciones en este país Muchísimas gracias por estar ahí A todas las personas que estéis en directo Y como siempre, muchísimas gracias a todas aquellas personas Que como digo siempre, en algún momento del futuro escucharán o verán esta transmisión Utilizando los medios que existen para ello Que son 3 Viena Directo www.vienadirecto.com El canal de Youtube de Viena Directo Que es, pues eso, Youtube Viena Directo También se llama así Y Facebook Esta misma página de Facebook En donde quedará guardada esta transmisión Quedará guardada mi voz Y la imagen, claro, naturalmente Y el vídeo Y hoy también me gustaría saludar a los oyentes O a los espectadores, si es que hay De Instagram Porque estoy transmitiendo también por Instagram Utilizando mi teléfono Luego después, a lo mejor No sé si borraré la transmisión Pero, en cualquier caso Muy buenas tardes Amigos y amigas de Instagram En fin Me gustaría hoy Antes de empezar Antes de entrar en materia Me gustaría deciros dos cosas En primer lugar Si sois capaces de continuar la frase Fíjate en eso que brilla encima de la camilla Bueno, si sois chicos Creo que deberíais empezar a miraros la próstata Y si sois chicas Bueno No sé que tendríais que miraros Pero, en cualquier caso Empezar a hacer los controles rutinarios Tal día como hoy Hace 40 años Se iniciaron las emisiones De la bola de cristal En televisión española Fue un sábado Tal día como hoy Hace 40 años Era sábado A las 11 de la mañana Y han cambiado muchísimas cosas Desde entonces Por cierto Televisión española A partir del próximo martes De este martes De esta semana Empezará también A emitir En su página web Todos los programas Por orden De la bola de cristal Que ya están en youtube Por cierto Pero los van a emitir En una versión restaurada Yo estuve viendo ayer Por la noche El primero Y la verdad es que Era alucinante En cierto modo Lo moderno Que sigue conservándose La bola de cristal Lo moderna Que se sigue conservando Y que era una tele Absolutamente experimental Y uno Como dicen ahora Los modernos Le explota la cabeza Pensando En que Esa televisión Ese programa Hecho así Y con esos mensajes Estaba dirigido Sobre todo A niños Pues de la edad Que yo tenía entonces Que yo tenía 9 años En fin Eso Bueno Por no hablar De cómo han cambiado Todas las personas Que participaron En la bola de cristal Durante aquellos Durante aquellos Entonces Y que hoy Bueno pues han tenido Diferentes trayectorias Bueno Este año pasado Este verano Santiago Este verano No este verano pasado Este verano Santiago Auserón Que estaba tan pimpante En la bola de cristal Y cantaba Las canciones De los electroduendes La misma sintonía De la bola de cristal Pues tenía Ha cumplido 70 años O sea Que es oficialmente Un señor De la tercera edad Alaska Que en aquellos Entonces Pues era una chiquilla La verdad Porque tendría No tendría 20 años Pues también Pues también Bueno Ha cumplido Ya ha cumplido Sus añitos Y ahora Pues tiene unas Están en unas posiciones Políticas Muy alejadas De lo que era En aquel momento Pues la sintonía De la bola de cristal Que era un programa Eminentemente De izquierdas Y también Si no recuerdo mal Está presentando Cine de barrio Bueno En fin La bola de cristal Marcó una época Hay cosas Que seguimos diciendo Los niños De aquella época Que seguimos diciendo Los que veíamos La bola de cristal Aquello de Solo no puedes Con amigos sí O En fin Por no hablarlo De me pego un voltio Etcétera Etcétera Me importa un colombio En fin Todo ese tipo de cosas Que a Las personas más jóvenes Que están viendo Esta transmisión Si es que hay personas jóvenes Viendo esta transmisión Que según me han dicho Esta semana Es poco improbable Porque Facebook Es poco probable Porque Facebook Es para personas Que tienen más de 50 años Pues Pues eso Que estamos Que en fin Que ya estamos De enhorabuena Y tenemos Tenemos una edad Por cierto La semana que viene Esta semana Que empieza mañana También será mi cumpleaños O sea que en aquel momento Cuando se estrenó La bola de cristal Yo estaba a punto A punto De cumplir los 9 O sea que estaba En cuarto de GB Madre mía Que cosas Que cosas Como pasa el tiempo Y parece que fue ayer En fin Bueno Me despido De mis compañeros De Facebook Uy mira Está Está mi sobrina Viéndome por Instagram Mi sobrina Mira Me está diciendo Mi sobrina por Instagram Que ella Baja la media de edad Que mala es En fin Un besote guapa Bueno Pues Y otra cosa Que quería deciros También hoy Es que Bueno Hoy 6 de octubre Se celebra El día del cine español Que es un cine Como la copa de un pino Como diría Ken Y entonces ¿Y por qué se celebra hoy El día del cine español? Pues se celebra Porque se conmemora Que le doy el micro Se conmemora El fin del rodaje De una película Muy pequeña Que en su caso En su momento No tuvo nada de éxito Que fue esa pareja feliz Que protagonizaban Si no recuerdo mal Fernando Fernández Y creo que era Elvira Quintillá Y bueno La dirigieron Bardern y Berlanga Y fue el inicio De el nuevo cine español De un cine español Que buscaba Pues presentarlas Aunque fuera En un tono de comedia Más o menos Agridulce Lo que era La vida De una pareja De aquella época Luego Bardern y Berlanga Hicieron muchísimas películas Entre ellas Una otra Que también es un monumento Que es Bienvenido Mr. Marshall El cine español Es maravilloso Sigue siendo maravilloso Y ha dado Películas preciosas Y en este momento Pues estamos Bueno Tenemos la suerte De convivir Con un gran artista Como es Pedro Almodóvar Que es Bueno El español Más internacional El director Que lo está vetando A nivel mundial En fin Pues hoy se celebra El día del cine español Y me gustaría también Preguntaros Si Cuál es vuestra Película española Favorita No sé si tenéis Alguna película Favorita En fin Alguna película Favorita española Yo tengo Muchas La verdad es que Tengo muchísimas Hoy vamos a hablar De política Hoy vamos a hablar De Pues eso De De lo que ha dado De si esta semana Que eminentemente Ha sido político Porque es la semana De después De las elecciones Y también Vamos a hablar De cultura Naturalmente Y de cultura En español Y de cultura española Porque esta semana Empieza La nueva temporada Del Instituto Cervantes De Viena Con Unas Novedades Estupendas Y maravillosas Y Prigios Allí De yo Entonces Vamos a hablar De eso Que será Un poquito Más tarde En fin Son las 8 Y 8 Minutos De esta tarde De este primer programa De la tarde en directo Después de las elecciones Después de las elecciones Del pasado domingo Me voy a despedir De los amigos De Instagram Adiós Adiós No sé si borraré Esta cosa Este vídeo Luego más tarde Pero En fin De todas maneras Muchísimas gracias Por estar ahí Hasta luego Chao chao Voy a ver Si aprendo A A ver Un momentín Vale Pues Pues esto Son ahora mismo Las 8 y 8 minutos Un momentín Un momentito Son ahora mismo Como decía Las 8 y 8 minutos Estamos en la tarde En directo Y yo estoy aquí Haciendo pues estas cosillas Que no se deben hacer Cuando uno está en compañía de gente Que es estar con el móvil Todo el tiempo Y todo el santo día Que esta es la historia En fin Pero ya estoy con vosotros Aquí otra vez Como hablábamos El otro día Pues El domingo pasado Pues fueron Las elecciones En Austria Que desataron Un auténtico Terremoto político Además No por esperado Menos terremoto La verdad Porque ganó Como todo el mundo Sabe Y cuando digo Todo el mundo Como De nuevo Como dicen los modernos Literalmente todo el mundo Aunque no sea literalmente Pero literalmente Todo el mundo Porque la noticia Ha dado la vuelta Al planeta Pues en Austria Volvió a ganar O sea Ha ganado la extrema derecha Por primera vez Desde el final De la segunda guerra mundial Desde 1945 Una cosa bastante chunga La verdad Pero bueno En fin Sobre todo Por lo que tiene de simbólico Porque Aunque Porque Austria Aceptémoslo No es un país Que tenga Gran Peso En lo que es En lo que es el mundo En las relaciones internacionales Pero sí que es cierto Que Como Es el sitio Donde les tocó la China De que naciera Hitler Pues la verdad Que el caso Que haya ganado La extrema derecha Fundada además El partido Por herederos Del nazismo Pues la verdad Es que Ha sido una cosa Que ha sido Un bombazo Estalló la bomba informativa Como decía José María García Recordamos un poquito Como eran Como fueron Aquellos resultados De este domingo Que se han ido matizando Un poquito A lo largo de la semana Pero que ya Son auténticamente Definitivos Y tal Porque se han contado Pues ya El voto por correo Se ha contado Todo lo demás En fin La extrema derecha Del FPE Obtuvo un 29% De los votos Más o menos El partido popular austríaco Un 25% De los votos Está bien Más o menos El partido socialista austríaco Socialdemócrata Un 21% Más o menos Que por cierto Prácticamente calcó Prácticamente igualó Él Tiene un electorado Extremadamente fiel Él Casi calcó Los resultados De las últimas elecciones Creo que es 0,18% 0,18% Es que ya hay que tener puntería Bueno pues Casi calcó El último resultado Los neos un 9% Y los verdes Un 8% Bueno También Dados estos resultados Refrescamos un pelín Las coaliciones Que eran posibles Bueno La más evidente Y la que desea Por supuesto Herbert Kickel Es De la de la extraderecha La de la ultraderecha Del Perdón Del FPE Con el Partido Popular Luego están Habría también Una Que tendría una mayoría Que es prácticamente El pelo de un calvo O sea Un pelo como estos O sea Muy Una Mini mayoría Por un escaño Una fragilísima mayoría Que es La de Los socialistas Y los populares Luego Estaría Lo que Herbert Kickel Llama siempre Llama siempre La coalición De perdedores Que serían Efectivamente En este caso Sería literal Porque han sido Los que Han perdido Votos Que serían La del Partido Popular Austriaco El Partido Socialdemócrata Austriaco Más Los Verdes O más Los Neos ¿Qué será Será El futuro? Pues no Lo sabemos Y esta semana Pues en Pero esta semana Se han empezado a poner Los primeros Los primeros Mimbres Para que eso Sea así Bueno Por cierto Hoy Solo me habéis dejado Un comentario Que ha sido mi madre Pero que es esto Como se nota Que ya la gente Ha empezado A tranquilizarse Y ya ven La cosa O con fatalismo O con euforia Pero sin muchas Alaracas Mi madre Nos da las buenas noches A todos Y nada Y también me da Las buenas noches A mí Y hemos estado Que antes hemos estado Hablando por teléfono Bueno Sigo con lo mío El caso El caso es que Bueno Esta semana Pues El domingo Por la noche Fue la celebración De quien tuvo Que celebrarlo Y luego Por la mañana Pues La verdad es que No pasaron Grandes cosas Porque Claro Todo el mundo Estaba un poquito Machacado Por el tema De la celebración Como suele suceder Bueno Con el tema De la celebración Y también Con la tensión Los nervios Porque hay que tener en cuenta Que las elecciones Las campañas electorales Son trabajos de equipo Donde trabajan Muchísima gente Entonces Lo que pasa es que Llegado a un determinado momento Pues Pues claro Esta euforia Este trabajo concentrado Pues luego después Lo que pasa es que La gente como que Cuando llega a la meta Hace como Pero Esta vez han hecho Pero Solamente Para un ratito Porque Ya han empezado Las campañas Las siguientes Campañas electorales Que vamos a tener Que son La de Estiria Que los Ultras han empezado Hoy a hacer ya campaña Luego va a llegar La de Burgenland Y luego va a llegar La de Viena Todas Particularmente Burgenland y Viena Son feudos De la socialdemocracia Que ya veremos Que pasa Porque Ya veremos Que pasa con ella Sería Si cayera Viena Utilizando este símil Bélico Si cayera Viena Pues sería Un gran problema Para la socialdemocracia Porque perderían La poca relevancia Si es que Se puede decir Que gobernar la capital De Austria Es tener poca relevancia Pero la poca relevancia Que les queda Bueno Tras Tras Saberse los resultados Y tal Durante esta semana Pues se fueron reuniendo Los consejos De administración Por así decirlo Que aquí se llaman Gremien Los varones De los diferentes partidos Varones con B Y las varonesas Entiendo Que si las Si las hubiere Pero ya sabemos Que la política austriaca No es especialmente Paritaria Ni es especialmente rica En mujeres Pues eso Varones Hablemos de los varones Bueno Se fueron reuniendo Y de esas reuniones Fueron saliendo Diferentes Que di Que hablé de ellas En la página En el blog Salieron Salieron Fueron saliendo Diferentes Bueno Diferentes Conclusiones Cada uno Naturalmente Intentaba Pues pasarle La mano Un poco Por el lomo A su militancia Para decir Bueno La vida es así El fútbol es así Podría haber sido peor Etcétera Etcétera De todas maneras Sí que Bueno Vamos a ir un poco Por partes Los últimos Que se reunieron Y por eso Voy a decirlos Al final Pues fueron Los ultras Que tardaron bastante Se reunieron el jueves No solo para celebrar Sino porque también Tomaron alguna decisión De la que ahora Hablaremos Pero antes de hacerlo Voy a decir la hora Son las 8 y 16 De este 6 de octubre Del año 2024 Yo soy Paco Bernal Muchísimas gracias Por estar ahí Viendo esta transmisión Y muchísimas gracias A todas las personas Que en algún momento Del futuro Pues la escucharán O la verán Utilizando los medios Que existen para ello Que son 3 3V dobles Bienadirecto.com Naturalmente Facebook Esta misma página De Facebook Y también El canal de YouTube En donde quedarán Archivada En donde quedará Colgada Esta transmisión En fin Se reunieron primero Los socialdemócratas Y los socialdemócratas Confirmaron Bueno Después De En fin De De ese De esta Cosa Agridulce De esta cosa No Ni agridulce Ni nada De este fracaso Sin paliativos Del llamado Efecto Babla Pues dijeron Confirmaron A Andreas Babla En el puesto ¿No? Porque Entre otras cosas Porque Sustituirle Pues hubiera sido Primero Un rollo Y segundo Sobre todo Bastante complicado Burocráticamente hablando Porque según Los estatutos Del partido Y las normas Que se han dado Los socialdemócratas Austriacos Pues tendrían Que convocar Otra vez Unas primarias Y estas primarias Pues no se resolverían Hasta Ya lo conté En el blog Pues tardarían Por lo menos Dos o tres meses En poder celebrarse Habría que Habría que tener El partido Con la tripa abierta Como ya pasó Antes del verano O sea El año pasado Porque ya Andreas Babla Lleva más o menos Un año O sea En fin Hubiera sido Una historia Una historia Bastante complicada Y Como decía Como decía El ilustre filósofo En tiempo de tribulación Es mejor No hacer mudanza Entonces Bueno Le han confirmado En el puesto Pero Esto no quita Para que Los socialdemócratas Reconozcan Que tienen Un problema Enorme Y tienen El mismo problema Básicamente Que tenían Antiguamente Y ahora creo que también Los lectores Del periódico español ABC O sea Que no veías A nadie joven Comprando el ABC Yo creo que ahora Tampoco Pero bueno En fin O sea que El ABC No perdía lectores Sino que se le moría En cualquier caso Otra cosa Que salió De esa reunión De los socialistas Fue El rechazo Total Absoluto Y rotundo A hacer ninguna coalición Con la extrema derecha Esperable también Tampoco era una cosa Que Ninguna sorpresa Después Se reunieron Los señores Del partido Popular Austriaco Naturalmente A pesar de que El batacazo Del partido Popular Austriaco Ha sido Histórico O sea Ha sido un baño De los que hacen época Pues se confirmó A Nehama En el puesto Porque Nehama Era Bueno Siguió siendo El líder El líder De todas De todas Siguió siendo El líder De los Populares Austriacos Sigue siéndolo A pesar de todo Se dijo Que bueno En fin Que Que seguían siendo Los Los populares No tienen la sensación Tiene uno Esa impresión No tienen la sensación De haber perdido Las elecciones O sea Podría haber sido peor Ese es el El mantra ¿No? Ese es el mantra En cualquier caso También lo que dijeron Los partidos Lo que dijo Karne Hama Al salir de Al salir de De esa reunión Y hablar con los periodistas Y tal Pues Lo que dijo es que En su opinión Siguiendo el uso Más Que ha sido Más corriente En los últimos 70 años Casi Debería No 80 años Debería El presidente Alexander Van der Belen Debería Encargar la formación De un gobierno A la formación Más votada Aunque esa formación Sea La extrema Derecha Esta afirmación Pues tiene Muchas lecturas Y naturalmente Los analistas Las han hecho Esa primera Es Bueno La primera Y evidente Es un brindis al sol Es una cosa Que a Karne Hama No le No le comprometía A nada En absoluto Bien Luego Pues es Es una manera De decirle Al presidente Van der Belen Alexander Van der Belen Que Era mejor Encargarle A Herbert Kickel Que formara gobierno Y luego Verle Darse el tortazo De que nadie quisiera Hacer pactos Con él Porque naturalmente Todos Porque Herbert Kickel Ha insistido En que Él Lo único La condición Sinequanon Es que Si el Si la extrema derecha El FPE Entra en una coalición Él tiene que ser El canciller Cosa que Por supuesto No está En el ánimo De casi nadie Y diría más Es curioso Pero no está Ni en el ánimo De los propios votantes De la extrema derecha Austriaca Que piensan Y además Puede ser Absolutamente verdad Que Herbert Kickel No es Una persona Capaz De dirigir Los destinos De este país Así es De contradictorio El ser humano ¿Para qué le votas Entonces? En fin Y eso es Más o menos Las conclusiones Que salieron De El partido De los Populares Luego También En los últimos En reunirse Como digo Bueno Los verdes También se reunieron Los neos También Pero dado Que su papel En la formación Del futuro gobierno Va a ser más o menos Escaso Van a ser Pues eso La llave de la coalición Pueden ser los neos Más favorablemente Más Creíblemente Que los verdes Pues no No me voy a extender Mucho sobre ello Pero Los que se reunieron Fueron Los Ultras Que se reunieron El jueves Por la tarde No solo A celebrar el asunto Con Cervezotas Y tal Sino también Porque Tenían Tenían como Misión Dilucidar Algunas cosas Y esas dos cosas Es El que Nominalmente Es el cargo El segundo cargo Más importante De Esta Pequeña república Que es el presidente Del parlamento Naturalmente Los ultras Al haber ganado Las elecciones Ellos quieren poner Al presidente Del parlamento Quien poner A una persona Que sea Afina a ellos Que sea De su partido Bueno Había dos candidatos Ahora Solo hay uno Había dos candidatos Uno era Rosencrantz Que se presentó Quizá Recordaréis Que se presentó A presidente Como rival De Van der Belen En la segunda vuelta Es un señor La verdad Es eso Una paratchik Del partido Que tiene cierta tendencia A salir papando moscas En las fotos O sea Una de esas personas Que dices De verdad En fin Otro de estos Que no es capaz De beber Con la Una botella De agua mineral Que tenga el tapón De plástico Unido a la botella O sea Es así Digamos que no No tiene pinta De ser una persona Excesivamente inteligente Y luego La otra persona Era Norbert Hoffa Que también fue Durante un tiempo Compañero De dirección De los ultras Austriacos En esa dirección Bicéfala Que sucedió Al escándalo De Ibiza Bueno De esa reunión Pues no salió Ninguno De los dos nombres Pero lo que sí Que se supo Un poquito más tarde Es que Norbert Hoffa Va a ser El candidato De la extrema derecha En las próximas Elecciones En Burgenland Y que se enfrentará Al cargo Aviente Al que ahora mismo Ocupa ese cargo Que es Dos Cochil Que Entonces Bueno Dos Cochil Ya avisó Que es probable Que el partido Socialdemócrata Austriaco Pierda La mayoría De la que ahora Disfruta en Burgenland Y tenga que Gobernar Con alguien Si Pensamos Si damos Si tenemos en cuenta El resultado De las elecciones Pues es bastante probable Que así sea Bueno Otra cosa que pasó El jueves Fue que No El miércoles Fue que Se puso en marcha Otra tradición Que es muy típica De Austria Y es que El gobierno En pleno Dimitió Una vez se supo Fue oficial El resultado De las elecciones El gobierno En pleno Le presentó Puso a disposición Del presidente De la república Sus cargos Fueron Además Era muy curioso Porque iban todos En grupete Y Van der Belen Aceptó esa dimisión Para volverles A nombrar Otra vez Pero esta vez Como ejecutivo En funciones Hasta que Haya un nuevo gobierno En Austria Si es que Los partidos Se ponen Se ponen De acuerdo El viernes Se reunieron El presidente Llegó el momento Tan esperado Además había morbo A propósito del asunto Porque se reunieron Herbert Kickel Y el presidente De la república De lo que dijeron Vamos a hablar Un poquito más tarde Cuando yo diga La hora que es Que son Las 8 y 26 minutos De este 6 de octubre Del año 2024 Para los que os hayáis Incorporado En estos momentos Pues En este momento Ah María Esperanza Matos También Me ha puesto un mensaje Hace 6 minutos Hola ¿Qué tal? Espero que estés muy bien Bueno Para los que os hayáis Incorporado En este momento Pues estamos hablando De lo que ha dado De sí la semana Informativamente hablando Y también Vamos a hablar Un poquito más tarde De cultura Porque empieza La temporada Del Cervantes Eso será como En unos minutitos En unos pocos minutos Antes Pues vamos a decir Que Herbert Kickel Se reunió Con el presidente De la república Alexander Van der Belen Y Les Y los dos Pues departieron En En soledad En privado En una Además Es curioso Porque es una puerta Muy famosa Es una puerta Del Hofburg Del palacio que ocupa La presidencia De la república Es una puerta roja Porque está entelada La pared Está entelada De rojo Durante No hubo Ninguna declaración Antes O sea Los dos Se 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 presentaron Ante los fotógrafos Se saludaron Educadamente Porque Alexander Van der Belen Da ejemplo Y es un señor Muy educado Y muy respetuoso No como Kickel Que le llamó momia En algún momento En el parlamento Y tal Pero bueno Se dejaron fotografiar Y luego desaparecieron Tras la famosa puerta Y ahí estuvieron Hablando Durante un tiempo Bueno Al salir Tampoco hubo Declaraciones De ninguno De los dos Alexander Van der Belen Porque Hará esas declaraciones Cuando Se acabe La ronda De contactos Y Herbert Kickel Porque Curiosa Y extrañamente Prefirió esperar Y esperó A mí me llamó Mucho la atención Porque las primeras Declaraciones De Herbert Kickel En un tono Casi lastimero De verdad Fueron Casi Más de 24 horas Más tarde De producida La reunión Bueno Pues después De decir Que el FPE Los ultras Representan El sentir Del pueblo Austriaco Y bla bla Que tienen Las Que los ultras Tienen la mano Tendida para todos Los que quieran Gobernar con ellos Pues Herbert Kickel Dijo Dos cosas Insistió Sobre una idea Sobre la que ya Había insistido Muchísimo Y es que No habrá Gobierno De los ultras Austriacos Sin que él Esté En ese gobierno Eso en primer lugar Y en segundo lugar Dijo que Ya el Presidente Van der Belen Conocía De primera mano Que había habido Un único ganador En las elecciones Y que ese ganador Era el FPE El FPE Y le faltó decir Y casualmente Pues El presidente Del FPE Soy yo Bueno Eso le faltó decir Pero No lo dijo Naturalmente Bueno Van der Belen Para no haberse enterado De que Los ultras Han ganado Las elecciones Tenía que haberse Escondido En alguna Madriguera O en algún sitio Pero bueno En fin Lo supo Ya lo supo De primera mano ¿Qué va a pasar Esta semana? Pues esta semana Va a pasar Dos cosas Mañana Alexander Van der Belen Se reunirá Con Aparte de mi cumpleaños Aprovecho para decirlo Es De nuevo Alexander Van der Belen Se reunirá Mañana Con Kalnehama Canciller en funciones Jefe del Partido Popular Austriaco Para Charlar con él Y Pasado El martes Se reunirá Con los verdes Y con los neos Para lo mismo Dicho esto Y hecho esto Lo que hará Será Probablemente Hacer Jugar contra el tiempo O sea Encargará A todos los partidos Que hablen Todos Con todos Y que hagan Eso que se llama Sondirungsgespreche O sea Que Como La palabra indica Que se sonden Que se sonden Que vayan Que vayan diciendo Bueno Y tú A ti que te parece Y que líneas rojas Tienes Y en que estamos De acuerdo Y en que no estamos De acuerdo Etcétera Etcétera Y Tras esto Pues probablemente Tras estas Tras estas Conversaciones Que es probable Que se prolonguen El tiempo Que se vayan A prolongar Pues es probable Que también Lo que suceda Es que vayan Cristalizando Esos pactos Esas mayorías Que Alexander Van der Belen O que es deseable Que se produzca Cuando se va A formar un gobierno También es cierto Que Bueno La formación Del nuevo gobierno Va a estar Bastante complicada Porque hay una serie De líneas rojas Y de condiciones Inequanon Que Alexander Van der Belen Ya en su momento Pues Esbozó Bueno Las ha dicho Muchas veces Pero las ha vuelto A repetir En el momento En el que confirmó Al actual gobierno En sus cargos Hasta Nuevo aviso Y son Esas Esas líneas Más o menos Ese marco En el que el nuevo gobierno Se va a tener que mover Pues ya se sabe Cuáles son O sea Respeto a los derechos humanos Y a las minorías Con lo cual El FPE Tendría una cruz Eso no podría ser Porque ya se sabe Que el FPE Es absolutamente Irrespetuoso Con las minorías Con los extranjeros Con el colectivo LGTB Etcétera Luego también Independencia De los medios De comunicación Otra cruz Porque el FPE Ha anunciado Que si llega al gobierno Lo primero que va a hacer Va a ser Cercenar Y descuartizar La televisión La radio y televisión Pública austriaca O sea que Ahí tampoco estaríamos ¿Qué más? Pertenencia A la Unión Europea Es una línea roja El FPE En principio No lleva en su programa A salirse Pero sí que es cierto Que lleva un concepto De la Unión Europea Que es un poquito Distinto Del actual Y bueno Más o menos Más o menos eso Veremos a ver Qué pasa Y veremos a ver Como siempre Seguiremos informando Son los 8 y 32 minutos De este 6 de octubre Del año 2024 Y ahora Vamos a hablar Pues de Naturalmente De cultura Porque empieza La temporada del Cervantes Allá que vamos Bueno Pues Tras una larga Espera Se nos ha hecho larga La verdad es que se nos ha hecho larga Porque Bueno Paramos Las actividades Del Instituto Cervantes Antes del verano Y la verdad es que ha sido En fin Ha sido larga la espera Pues tras esta larga espera Vuelve La cultura A tomar Gozosamente El Palais Wiener von Belten Que está en la Schwarzembergplatz Y es La sede La sede del Instituto Cervantes De Viena Y lo va a hacer Con una exposición Que es de verdad Una maravilla Yo sé de buena tinta Que ha habido Varios Varias sedes Que se han disputado Los materiales De De esta exposición Pero al final Pues Hemos tenido La suerte Los Vieneses Las personas Que vivimos En Viena Hemos tenido La suerte De que venga Aquí Y que se ponga En el Instituto Cervantes De Viena Es una exposición Que se va a inaugurar Este miércoles A las seis y media La entrada A la inauguración Es libre Pero me dicen Me encarecen Que Que comunique Y que diga Que para Que por favor Que hay que reservar Mandando un correo A Prensaviena Arroba Cervantes Punto es Prensaviena Arroba Cervantes Punto es Para Bueno Para hacer Los preparativos Listas Etcétera Etcétera Bueno Y os estaréis Preguntando Vosotros A quien Está dedicada Esta exposición Pues esta exposición Está dedicada A una De las personalidades Más interesantes Del siglo XX Español No solo de la literatura Sino también De la cultura En general Porque era Un hombre Que dominaba La cultura Todos los saberes De la cultura Universal Y ese hombre Fue El escritor Gaditano Carlos Edmundo De Ori La exposición Se llama La cabaña central Y celebra La cabaña central Lo he dicho bien Sí La cabaña central Y celebra El centenario Del nacimiento De Carlos Edmundo De Ori Que nació En el año 2023 Es una exposición Itinerante Y Carlos Edmundo De Ori Nació en el año 2023 Se va a inaugurar El miércoles A las seis y media Con la asistencia De Juan Manuel Bonet Y también De la viuda De Carlos Edmundo De Ori Que se llama Es una señora Que se llama Loge La Chagua Es francesa Porque Carlos Edmundo De Ori Vivió Durante muchísimos Años En Francia Bueno Él nació en Cádiz Es un escritor Gaditano Y hacia 1945 Abandona Cádiz Bueno Era hijo De un escritor También Modernista O sea Que él llevaba La literatura En la masa De la sangre De un autor Modernista Y Hacia 1945 Se Traslada De su Cádiz Natal a Madrid Y funda El postismo El postismo Que es un movimiento Poético Que es en el Que lo funda Con otras dos personas Pero él es El alma del postismo En 1955 Marcha a Francia Porque Bueno Francia era El sitio Donde había que estar Y donde estaba La Efervescencia De la cultura En aquel momento Y Vive Desde entonces Vive en Francia Participa En mayo Del 68 Sigue En el mayo Del 68 Sigue creando Etcétera Por cierto Hablando de esto De mayo Del 68 Voy a hacer aquí Un paréntesis Que no tiene que ver Con Carlos El mundo de ori Estaba el otro día Escuchando Bueno Voy a hacer dos Recomendaciones También relacionadas Con el español Y con Y con Lo público Porque vosotros sabéis Que mi pasión Es lo público En primer lugar Quisiera recomendaros Un estupendísimo Programa De Radio Nacional Que es Los sábados Los domingos A las dos y media Pero se puede oír En podcast También Yo de hecho Tengo ahí un programa Que lo tengo El de hoy Que lo voy a oír En podcast Que se llama Crónica de España Es un programa Pero Super bonito Super bonito Es un programa Precioso Es una maravilla Es dura solamente Media hora Y es un informativo Hecho Como si fuera hoy Como si fuera en directo A propósito De diferentes años Del exterior de España Por ejemplo Hoy ha sido El de 1934 Y entonces Te cuentan los años Los sucesos Más importantes Del año Y Y bueno Y está muy bien O sea Hay diferentes cosas Está la información Yo me río muchísimo Por ejemplo Con la información Del tráfico Es de verdad Muy divertido Es un programa Super bien hecho También con voces Son los propios Periodistas De Radio Nacional Claro Los que somos oyentes Nos hace más gracia Porque los conoces Por ejemplo Ayer fue 1789 Y estaba El corresponsal De Radio Televisión Española En París Que es Guay O sea Un periodista Estupendo Y entonces Pues Que además Siempre hace Unas crónicas Desde París Que son de verdad Bien buenas Y con mucho sentido Del humor Y muy bien hechas Bueno pues Claro Él Hablaban en 1789 Pues hablaban De la revolución francesa De la marcha Sobre la Bastilla Etcétera Un segundo Hay un podcast También Hay un podcast También Sobre la serie Esta que se ha estrenado De las abogadas Y aquí voy Con lo de El mayo del 68 Resulta Que Bueno Las abogadas Como sabéis Es la vida De Manuela Carmena De Paca Sauquillo Y de Cristina Almeida Y las En este podcast De Radio Nacional Las entrevista Una periodista Que se llama Inés Hernándo Recordaréis quizá Inés Hernándo Porque Los últimos Goya Pues tuvo Una polémica Por llamar A Pedro Sánchez Algo Bueno Le llamó guapo O una cosa así Bueno en fin El caso es que Están hablando Las tres señoras estas Octogenarias Ya Bellas Y entonces De pronto Dice Creo que es ¿Quién es? Es Manuela Manuela Carmena Creo Dice Manuela Carmena No claro Porque nosotras Hasta aquí Desde España Llegó El mayo francés Y entonces Inés Hernándo Increíblemente Le pregunta A Manuela Carmena Que qué es El mayo francés Y tú dices Pero Inés Hernándo A ti ¿Dónde te ha andado El título? Pero bueno en fin Esto es porque También uno es Ya un señor mayor Y en fin Pues Pues piensa Que hay cosas Que se dan por sabidas Que se dan por sabidas Tercera y última Recomendación Antes de seguir Con Carlos El mundo de Ori Hay otro podcast Estupendo Estupendísimo De verdad Aunque a priori No parece estupendo Pero de verdad Os puedo asegurar Que es estupendo Que es a propósito De Julio Iglesias Que se llama Hey Y es un podcast En el que se habla De el proceso Por el cual Julio Iglesias Era un niño pijo Del tardo franquismo Que de pronto Gana el festival De venidor Con La vida sigue igual Y el proceso Que le llevó A convertirse En una estrella Internacional Y es ese Esa cosa De el mundo El mundo de la música Por dentro Y la verdad Es que es Una maravilla Y es una cosa Estupenda Es un Está muy bien hecho Te ríes un montón Y naturalmente Es un caso más De la explotación De esa mina de oro Que son los archivos De Radio Televisión Española Y se encuentra Pues de todo De todo Y de verdad Que es un gran podcast Yo esta semana Y ya con esto Lo dejo Lo de los podcasts Yo soy muy fan De Radio Nacional Como ya me podéis Como podéis entender Este año También se ha estrenado Y está en la Está en la web De Radio Nacional Y está en la aplicación De Radio Nacional Un web O un podcast A propósito De El Tamayazo De verdad Otra auténtica Maravilla Se mire Por donde se mire Una maravilla Otro En otro momento A lo mejor hablaremos Quizá de podcast Bueno En fin Pues Carlos Edmundo de Ori El escritor El artista El que está Dedicada La exposición Que se inaugura En el Instituto Cervantes Este miércoles Lo repito A las seis y media Hay que apuntarse En Prensaviena Arroba Cervantes.es Sí Cervantesviena.es Bueno Se inaugura Este miércoles Bueno Carlos Edmundo de Ori Murió de leucemia En el año 2010 Era muy mayor Con Bueno Muy mayor A los 87 años Y todo su archivo Está en Cádiz Y en la fundación Carlos Edmundo De Ori La verdad es que La exposición Merece muchísimo La pena Pero lo más guay Y lo más guay Es que El jueves Hay también Un coloquio En el que se explica En el que se va a hablar A propósito De Carlos Edmundo De Ori De verdad Es una cosa Es como todas las actividades Que organiza El Instituto Cervantes Es una cosa Que de verdad No os podéis perder Si estáis en Viena Porque de verdad Es interesantísimo Y genial En fin Pues como os digo Resumiendo Esta semana En el Instituto Cervantes Inauguración de la exposición A propósito De Carlos Edmundo De Ori Que se llama La cabaña central A las 6 y media Y luego Miércoles A las 6 y media Y al día siguiente Un coloquio A propósito De la figura De Carlos Edmundo De Ori Que creo que Será pues Muy 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 de vuestro agrado Y muy De vuestro interés Y esta será Y esta es Estas son las actividades Del Cervantes Para esta semana Vamos a ver Pues como siempre No entra La cabecera Del Cervantes La cabecera de salida Voy a tener yo Que hacer algo con esto Porque no funciona En fin Son las 8 y 44 Minutitos Del día 6 de octubre Del año 2024 Yo soy Paco Bernal Y esto ha sido La tarde en directo Un domingo más Espero que haya sido De vuestro interés Muchísimas gracias Por estar ahí Escuchando esta transmisión Muchísimas gracias También a todas las personas Que en algún momento Del futuro La escucharán Utilizando los medios Que existen para ello Que como siempre digo Son 3 3 subes dobles VienaDirecto.com Facebook VienaDirecto Y también el canal de YouTube De VienaDirecto Espero que estéis Pues genial Que paséis una semana Maravillosa Por cierto Espero Que celebréis El día 12 La fiesta Nacional Española Porque Porque también Está bien Alegrarnos mucho De la fiesta Nacional Española Este año Cae en sábado Por lo tanto Nos veremos Si Dios quiere El próximo Domingo 13 Madre mía Por Dios El próximo Domingo 13 Bueno El domingo 13 No da mala suerte ¿No? Pues eso Bueno En fin Espero que No tengáis Pues eso Que no os constipéis Ni os acataréis Ni cojáis coronavirus Porque hay muchísima gente Ahora mismo Hay mucha gente Pachucha Espero En fin Que paséis una semana Maravillosa Cuidaros muchísimo Y hasta el domingo Que viene Adiós Adiós Chao Chao